La principal intención de la música es reforzar la narrativa. Hay que guiar las emociones del espectador a través de los canales que te ofrece cada uno de los recursos con los que contamos para contar una historia. La música trabaja en el subconsciente, por eso es una herramienta tan poderosa tanto en cine como en videojuegos. La música de Vértigo se ha ido componiendo en paralelo con el desarrollo del juego. Esta no es la única labor que desarrollo en el estudio y me puedo permitir el lujo de que la partitura madure conforme madura el juego. La música de Vértigo está inspirada completamente en el trabajo de Bernard Herrmann, que si bien no fue el principal músico de hip hop, sí que es el más recordado. Para conseguir una sonoridad tan característica ha habido que trabajar en varios planos. Desde el punto de vista de la composición, Herrmann usaba figuras rítmicas complejas y también recurría mucho al obstinato como elemento incisivo y perturbador. En lo que se refiere a la armonía, usaba acordes cerrados, en ocasiones disonantes, en ocasiones disminuidos, siempre con un carácter unido. Y en lo que se refiere a la orquestación, se caracteriza por un amplio uso de la sección de cuerda y la sección de metal. La cuerda arroja un romanticismo melancólico que en ocasiones se torna incómodo. También te asesina, como todos podemos recordar en la mítica escena de la ducha de Psicosis. La sección de metal toca acordes complejos, disonantes, que unidos al timbre estridente de los instrumentos de esta familia generan una sensación de intriga muy potente. He buscado inspiración en los mismos músicos en los que se inspiró Herrmann, como Liss, Mahler o Wagner. Creo que hacer ese viaje a los compositores que formaron su base de conocimiento es un buen ejercicio para completar la experiencia. Explorar las raíces creo que siempre da buen resultado. Habitualmente comienzo a crear las melodías partiendo de la lectura del guión y de una o varias charlas con el con el director del juego y con el guionista. Más adelante voy reforzando las diferentes ideas de la historia con material de concept art. Componer música para videojuegos y componer música para cine realmente es muy parecido. De hecho es prácticamente igual en lo que se refiere a la función argumental y en lo que se refiere a la elaboración del guión musical. La principal diferencia es que en el cine las cosas suceden en un tiempo determinado. En los videojuegos las cosas suceden cuando el jugador quiere que sucedan realmente. Además hay otra diferencia importante y es que en el cine la historia es lineal. En los juegos la historia se puede ramificar. En definitiva componer para juegos tiene la dificultad añadida de tener que pensar en hacer cada parte musical más flexible y un poquito más versátil. El tema principal debe de conectar la premisa fundamental de la narrativa a través de toda la historia. Por esa razón es muy importante que sea un tema muy flexible, de tal modo que lo podamos cortar, alargar, tocar más rápido, más lento, que lo podamos entrelazar con las melodías de cada uno de los personajes o con las melodías que representan cualquiera de las ideas del juego. De cara a implementar la música dentro del juego lo que hacemos es dividirla en pequeños fragmentos, en una serie de conjuntos de compases que luego nosotros podemos combinar de forma procedural dentro del motor del juego. Recogemos una serie de parámetros que contienen la información de las decisiones que el jugador va tomando en cada momento. De ese modo podemos configurar una música ad hoc para ese jugador. Los personajes y las ideas principales de la historia tienen un leitmotiv asociado para que la música sea útil, no solo a nivel ornamental, sino también a nivel narrativo. Cada personaje de vértigo tiene su música representativa. Lo más común es que sea una melodía, ya que es fácil de asociar y es muy útil a la hora de evocar. Pero también puede ser un instrumento con un timbre específico que enfatiza el carácter de cada uno de los personajes. Por ejemplo, hay un personaje que claramente esconde algo tras una sonrisa forzada. La melodía de ese personaje quiere ser agradable, pero la interpretamos con el oboe, que es un instrumento con un timbre muy afilado y que, inconscientemente, nos trae a la memoria a los encantadores de serpientes, por ejemplo. La música está ayudando a reforzar la idea de que ese personaje esconde algo oscuro. Tengo que verlo con mi propio... ¡Oh! Petronius, ¿qué te dije? Lo siento. No tengo tu padre. Está bien, está bien. Creo que él no me gusta, es todo. Él no me gusta a ninguna gira. Él es bastante... ...posesivo. ¡Oh! Para realizar el diseño sonoro, hemos tenido que tener en cuenta las ubicaciones en las que se desarrolla la historia, trabajando en base a la fauna y añadiendo capas más genéricas como son el viento, el movimiento de los árboles o el mar. De cara a implementar el audio del juego, lo primero que hacemos es crear un ambiente sonoro global, que transmite las sensaciones generales. Este ambiente se interrumpe con las iteraciones del jugador, por ejemplo, cuando observo un detalle concreto del entorno o cuando selecciono una opción de conversación específica. ¿Someone looks pleased? ¿Estoy interrumpiendo un momento especial? De cara a la grabación de la música, hemos optado por hacer tres grupos de cámara. Uno con la parte de metal, otro con la parte de cuerda y otro con la parte de madera. Esto nos ha dado la posibilidad de mezclar las familias de forma dinámica dentro del juego. De este modo, satisfacemos mejor las necesidades expresivas de cada uno de los momentos de la narrativa. Un total de 12 músicos han contribuido a hacer posible esta banda sonora. Comarla es una condensación especialistaaker prosecutors rifles y los mis mandamientosalamos. ¡Suscríbete a mi canal! Seguro un song. Mamá. Gracias por ver el video.